Bienvenido a una lección sobre ecuaciones polares de secciones cónicas. Los objetivos del video son determinar el tipo de sección cónica en forma polar, y también graficar una sección cónica en forma polar. La gráfica de una ecuación polar, en cualquiera de estas dos formas, será una sección cónica, donde la excentricidad es mayor que cero, y un foco está en el polo. Observe que, en ambos casos, el numerador es e veces d. Y nuestro denominador es uno más o menos e coseno teta o uno más o menos e sin e teta. Tenga en cuenta que si la ecuación contiene coseno teta, tenemos una directriz vertical en x igual a más o menos d. Y si la ecuación contiene seno teta, tenemos una directriz horizontal en y igual a más o menos d. Y luego, sólo para revisar, recuerde que si la excentricidad está entre cero y uno, tenemos una elipse. Si es igual a uno, tenemos una parábola. Y si es mayor que uno, tenemos una hipérbola. Avancemos y echemos un vistazo a una animación para reforzar esta idea. No lo mencionamos, pero si la excentricidad es igual a cero, tenemos un círculo. Tenga en cuenta que cuando la excentricidad está entre cero y uno, tenemos una elipse con un foco en el polo. Como vemos aquí. Y luego, cuando la excentricidad es igual a uno, tenemos una parábola con un foco en el polo. Y luego, cuando la excentricidad es mayor que uno, tenemos una hipérbola con un foco en el polo, como vemos aquí. Bien, volvamos a nuestra presentación. Echemos un vistazo más de cerca a las ecuaciones polares en ambas formas. Primero echemos un vistazo a la ecuación que tiene coseno teta. Aquí es R es igual a dos dividido por la cantidad uno más coseno teta. Y aquí está R es igual a dos dividido por la cantidad uno menos coseno teta. Lo primero que debemos notar es que el coeficiente de coseno teta en ambos casos es igual a uno. Por lo tanto, la excentricidad es igual a uno. Lo siguiente es, si la excentricidad es igual a uno, entonces, en ambos casos, D debe ser igual a dos. Debido a que estas ecuaciones contienen coseno teta, eso significa que tenemos una directriz en x igual a más o menos D. Entonces, si es más coseno teta, tenemos x igual a dos es una directriz vertical y tenemos uno menos coseno teta. Tenemos una directriz vertical en x igual a dos negativos, como vemos aquí. Una conexión más que debemos hacer es, recuerda en el círculo unitario, coseno teta es igual a x. Y uso esto para recordar que si la ecuación contiene coseno teta y es una parábola, se abrirá a lo largo del eje x. Y si es una elipse, el eje mayor estará a lo largo del eje x. Y si es una hipérbola, se abrirá en ambas direcciones a lo largo del eje x si la ecuación contiene coseno teta. Ahora, echemos un vistazo a las mismas ecuaciones con seno teta. Una vez más, la excentricidad es igual a uno porque el coeficiente de seno teta es igual a uno, y luego de es igual a dos nuevamente. Pero ahora, como la ecuación contiene seno teta, aquí tenemos una directriz horizontal y es igual a dos positivos, y aquí tenemos una directriz horizontal y es igual a dos negativos. Recuerde, en el círculo unitario, seno teta es igual a y, y lo uso para ayudarme a recordar que si es una parábola, se abrirá hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje y. Si es una elipse, el eje mayor estará a lo largo del eje y. Y si es una hipérbola, se abrirá hacia arriba y hacia abajo a lo largo del eje y si la ecuación contiene seno teta. Bien, sigamos y echemos un vistazo a uno de nuestros propios ejemplos. Muchas veces, la ecuación que se nos da no está en la forma en que necesitamos recopilar esta información importante. Tenga en cuenta que necesitamos que nuestro denominador sea uno más o menos ecoceno teta. La clave aquí es que este valor aquí debe ser uno. Se nos da como dos. Entonces, lo que tendremos que hacer es dividir todo en el lado derecho por dos positivos. Entonces, tendremos ocho divididos por dos. Todo sobre dos dividido por dos, menos dos divididos por dos coseno teta. Entonces, esto nos dará cuatro divididos por uno menos un coseno teta. Entonces, de esta forma, podemos decir que es igual a uno. Entonces, tenemos otra parábola. De, sin embargo, esta vez, debe ser igual a cuatro. Y luego, dado que esta ecuación contiene una costa teta menos en el denominador, tendremos una directriz vertical en x igual a cuatro negativos. Entonces, avancemos y llevemos esta información a la siguiente diapositiva y comencemos a graficar nuestra ecuación. Entonces note, tengo la forma simplificada de la ecuación aquí. Avancemos y esbocemos nuestra directriz vertical en x igual a cuatro negativos. Lo siguiente que debemos recordar es que el foco está en el polo. Entonces, este sería nuestro enfoque. Y luego, como esta ecuación contiene coseno teta, sabemos que la parábola se abrirá a lo largo del eje x. Y como tenemos la directriz aquí y el enfoque aquí, sabemos que la parábola se abrirá en esta dirección aquí. Entonces, sigamos adelante y tomemos nota de eso. Nuestra parábola, cuando terminemos, debería verse así. Ahora, hay mucho que recordar sobre una parábola, pero recuerda que el vértice estará a medio camino entre el foco y la directriz. Entonces, sabemos que nuestro vértice estará aquí. Y luego, a partir de aquí, lo que podemos hacer es encontrar puntos adicionales completando esta tabla T para hacer un buen bosquejo de este gráfico. Pero hay una cosa más que podemos recordar para ayudarnos. Tenga en cuenta que esta parábola también tiene simetría en el eje polar. Entonces, por cada punto que graficamos, podemos trazar dos reflejándolo a través del eje polar. Vayamos y comencemos a completar nuestra tabla T seleccionando teta y luego determinando que R necesitaría hacer. Comencemos seleccionando teta es igual a cero. Bueno, el coseno cero es igual a uno. Entonces, note que cuando teta es igual a cero, tendríamos cuatro divididos por uno menos uno o cuatro dividido por cero. Entonces, esto sería indefinido. Entonces, si no está definido en cero radianes, veamos que R sería en pi radianes. Bueno, el coseno de pi es negativo. Entonces, tendríamos cuatro divididos por uno menos uno negativo. Bueno, eso será cuatro dividido por dos, que es igual a dos, y este es realmente el vértice de nuestra parábola. Entonces, dado que no está definido en cero radianes, pero está definido en pi radianes, sigamos adelante y trabajemos de regreso hacia cero radianes. Entonces, escojamos dos pi sobre tres radianes, que es igual a 120 grados. Entonces, estaríamos aquí en el segundo cuadrante, con un triángulo de referencia 30-60-90. Entonces, el coseno de dos pi sobre tres radianes es igual a uno dos negativo. Entonces, tendríamos cuatro divididos por uno menos negativo uno dos, o cuatro dividido por tres dos. Eso nos tendríamos cuatro divididos por uno. Eso es igual a cuatro. Entonces, ese punto estaría en los radianes, justo aquí. R es igual a ocho tres. Entonces, hay uno, dos, llamemos a esto ocho tres aquí. Ahora recuerde, es simétrico con respecto al eje polar. Bueno, tenemos otro punto aquí. Ahora, seleccionemos theta igual a pi sobre dos. Bueno, el coseno de pi sobre tres va a ser positivo uno dos. Entonces, tendremos cuatro divididos por uno. Eso es igual a cuatro. Entonces, ese punto estaría aquí. Y tenemos un punto correspondiente en la dirección opuesta. Avancemos y seleccionemos un ángulo más. Seleccionemos pi sobre tres radianes. Bueno, el coseno de pi sobre tres va a ser positivo uno dos. Entonces, tendremos cuatro divididos por uno menos uno dos, que es cuatro dividido por uno dos. Eso nos dará ocho. Entonces, cuando theta es pi sobre tres, aquí, theta es igual a ocho. Y nuevamente, tenemos un punto correspondiente en el otro lado del eje polar. Aquí. Y eso debería ser mucha información para hacer un buen bosquejo de esta parábola. Se vería algo así. Bien, eso lo hará para este video. Echaremos un vistazo a una elipse y una hipérbola en el siguiente video. Gracias por ver.